Una marcha solidaria convocada para este miércoles a las 10 y media de la mañana abrirá el programa de actos de las decimosegundas jornadas Estepona, Ciudad Sin Barreras. La marcha saldrá desde el Paseillo, en la calle Real, y finalizará en Aprona, donde los participantes disfrutarán de un desayuno asociativo. Con este acto se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. Las jornadas cuentan con la participación de asociaciones locales e incluyen charlas de concienciación sobre el Parkinson y lesiones medulares provocadas por accidentes de tráfico que serán impartidas por colectivos participantes. El viernes 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, finalizarán los actos con un evento en la calle Villa, donde se concentrarán todas las asociaciones participantes. En este acto actuará la Academia de Baile de Martina Tesaro.